Bueno, entonces acá nosotros continuamos con el video, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! Nelson pues fue a traer más cemento como pueden ver por acá Ya que se nos estaba acabando el cemento ¿Hay más para trabajar? Ah, sí ¿Hay bajado? ¿Pasame la carreta? ¿Otra carreta? ¿Sirven la carreta o...? Cuidado ahí No, no abre, no abre ¿Tú bien me la buena? ¿Ya no hay cemento, pejón? Ya no, ya poco ¿Dónde está? ¿El churro no va a llevar? Ah, papá, ¿aguantaste? ¿Puedo llevar? No Cuidado ahí, dale ¿Te va a llevar un churro? ¿No? No sé, si aguantaste Eso les voy a hacer más para hacer suerte Eso sí ¿El churro no aguanta? Aquí está bien, como sea ¿Ale? ¿Qué fuerza es usted? ¡Usted! Puro moj Yo un día llegué a levantar 350 libras Se prendió Se prendió Entonces, así es como nosotros estamos por acá trabajando, ¿verdad? Y ya está la comida. Ya va. Ahí está bueno. Entonces, nosotros vamos a seguir por acá continuando. Mientras Nelson sigue ahí acarriando más cemento, ¿verdad? Aquí fue a comprar más porque ya no se alcanzaba el cemento. Así es. Es la última, creo, ya va. Sí. Salta uno. Salta uno. Uy, chica bien pocho. Ahí están los pastojos. Ayudándonos. ¿Decansa de hablar, va? Sabes que los demás ya están trabajando. Ajá. Están ocupados. Cuidado, 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 cuidado. Tendré la chamba. Ahí está, va. Vamos, vamos, vamos. Ya está, va. Vamos, más, más. Dios, lo que sobran aquí son fuerza y voluntad. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Dale, Nelson, dale, Nelson, dale, Nelson. Cuidado, ahí, ¿qué oí? Ahí va, Nelson, con todo. No vas a botar ahí, porfa. ¿Dónde, ven? Sí, 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 sí. Dios, a la bote. Por aquí ya estamos usando lo último de la mezcla. Puf, ya, 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 ya. Va que aguadita sola la mezcla trabaja casi, va. Ay, Dios. Dale, dale. Abuelita, mi amigo. Por acá está Tim ya cargando. ¿Cómo estamos, Tim? Sí, trabajando. Estamos dándole, va. Y ahorita con él, lo llevamos todo aquí. Sí. Así es, por ahí está Oti también. Trabajando duro. Sí, amante. Por aquí está el primo de Nelson. Tío. Milton. Ah, sí, bueno. Tío, ¿eh? Sí, tío. Siempre lo ha respetado. ¿Qué dije, Tim? ¿Va que siempre te ha respetado, va, tío? Aquí echándole ganas con todo. Tío, va que siempre te ha respetado. Ya de vez en cuando. Dijan a Ché. No, fíjense que yo quería comentar algo, va. Pero echen. Ahí está patrullo, practicando y trabajando. Echen, comentando y trabajando. No, es que la verdad que no entiendo, fíjense por qué. Ahorita que decidimos echarle el piso liso, ¿verdad? Este es un piso donde sí se le puede añadir piso cerámico. Pero este es a futuro, va usted. Y entonces lo dejamos listo de una vez para que el chamoy se pase de inmediato. Y uno va a empezar, no, ¿por qué decides por chamoy? ¿Por qué no le metiste el piso? Y la verdad, le voy a ser bien sincero, va. Que cuando a veces mencionamos piso, que me dicen, no, es que mucho. ¿Por qué una casa de lujo? ¿Qué esto y lo otro? Y que no hay, ¿por qué no hay? Y que sí hay, ¿por qué le metimos? ¿Por qué decido por chamoy? Yo ya lo expliqué. Este dinero que se ocupó del viaje, la mayoría, era de un viaje que chamoy iba a tener internacionalmente. Y yo le dije, mira, chamoy, mejor ponga mucho piso porque yo quiero ser muy realista con vos. Le digo, lo del viaje, no le veo mucho futuro. Ahora, le dije. Y como es una cantidad que sí se maneja en el presupuesto, el día que agarremos, le dije. El día que te vayas de viaje, yo te voy a dar ese dinero. O sea, se lo voy a dar yo. Le dije, por eso es que metimos el piso y es con limón. De lo contrario, pienso yo que se hubiese esperado chamoy, ¿verdad ustedes? Por eso es que no es que yo me tenga condiciones de elegir por chamoy, porque el día es un niño, ya es un patojo y adulto, ¿verdad ustedes? Claro, yo estaba viendo en los comentarios también que por qué elegía por chamoy, pero uno solo da su opinión. Sí, y además es lo más viable. Sí. Dígame, entre un piso que esté valorado en unos 8 mil quetzales, entre un piso de 25 mil quetzales, dígame. Apenas llegamos a los 8 mil agarrando de lo del viaje, imagínense para reunir 25 mil quetzales. Entonces yo, y además estoy muy sincero, esto es ayuda y lujos que lo ponga el integrante después. Entonces, por eso lo hice, evitándome críticas, pero me eché más críticas. Yo creo que estaba diciendo que por qué tu casa sí la vas a hacer de lujo, por qué la echamos con piso liso. Ah, porque yo en mi casa, porque yo lo estoy haciendo a mi tiempo y con mi dinero, imagínense, si fuera por chamoy, no es por hacerlo de menos. Aún así, con este piso le hubiera costado a él. Sí. Le hubiera costado. Y ahí sí que como vos decís, un día él tiene la posibilidad, ahí está fácil, solo se pica, se raya. Y ahí va el pegamix. Así es. Tranquilo. Así es que seguimos. Mira, 4x4. 2x2. Trabajadora. No, la bote le echa gana. Pero Tim también, mi respeto. Te mereces un aguinaldo, bote. Tim es un B6, 6x6. ¿Ah? Tim. Ah, sí. ¿Tú lo otro? Yo soy un B. ¿Tú lo otro? Muy bien. Bueno, si querés enfócalo. Va. Vamos a ir por acá porque nos sonó la alarma que hay algo bueno. ¿Cómo están, chamu? Bien. Bien calidad. Está. Bueno, por acá, este... Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Preparamos algo acá para todos, ¿verdad? Así que nos pusimos de acuerdo con mi mamá. Para hacer algo acá con los bañiles y con nosotros también, ya que estamos echando lo que es el piso, ¿verdad? Ahí sí que, siquiera no, da hambre, ¿verdad? Sí, cierto. Es hora del almuerzo y yo le dije a mi mamá, mire, mamá, podemos preparar esto y lo otro, ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que trajimos ahorita, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí mi mamá estuvo preparando allá con mi tía, con toda mi familia allá, ¿verdad? Sí, pues. Y mientras nosotros nos vamos acá a trabajar. Así es, gracias, chamu. No, pues lo que decís es cierto, trabajando da hambre. Sí, la verdad que sí. Ajá. Igual los muchachos ahí están ya listos. Sí. Fíjate que estábamos, íbamos a dar un poquito de tiempo para hacer el último poco de mezcla. Ajá. Pero de ahí, de un ratito a otro, mejor lo hicimos. Ah. Ya estamos terminando casi. Mejor que esperemos que terminen, digo yo, ¿verdad? Sí. Dijo Nelson que pueden servir si ya solo son como dos carretadas. Dos carretadas. Ajá. Entonces vamos a empezar a... Sí, sí, pueden, dijo él. Así es. ¿Cómo se llama tu mamá, doña María? Ajá. Ajá. Gracias, doña María. Gracias por la comidita. Mira, con chicas viene un arroz muy en calidad. Qué lujo. Yo creo que a los suscriptores les van a antojar este almuerzo. Ahí ya está, ¿eh? Ese es un pollo en cerveza. Es un guisadito. Un guisado. ¿Por qué en cerveza? Hay pollo en cerveza? Qué rico es. ¿A la Coca-Cola también? También Coca-Cola. Te ayudo, tía. Vale. Así es. Ya va a estar el piso de su casa. Sí, ya. Ya, mire que ya. Y viera qué bonito está quedando. Así. Así liso. Vaya, tía. A esto ya casi. Ya casi. A mi tía le va a costar adaptarse aquí porque como ella todo el tiempo ha estado con mi abuelita. Pero uno no, ¿cómo es ahí? No es eterno. Pero sí, sí le va a costar adaptarse pero igual va a estar feliz porque ya va a ser una casita propia de ellos, de Chamoy y de Doña María. Sí. Para Chamoy. Ah, sí. La casa más cerca a ti de ir a visitarnos. Cabal, pues. Pero ahora va a tener sus oficios, va a tener que barrer su patio. De hecho de una vez. Así es. Cualquier pieza. Por ahí están sirviendo ya. El pollo guisado. Una tabla o algo para que se lo caraba. Ah, de acuerdo, chamo. Gracias. Aquí trae las verduras, tía. O sea que hay otro. Es que vea para que no se recosan así las verduras. Ah, sí, sí, sí. He visto eso también. Sí. Ahí están las papitas, eh. Pero yo digo que mejor esperemos que ellos vengan. Porque no hay mesa y en dónde vamos a poner. Sí, para poner los platos, ¿verdad? Sí, si no mejor vamos al mar y ahorita vamos a continuar con el video. Es que están súper contentos, felices de poder ayudar a Chamoy. ¿Es el turno de churro? Sí. No quiere el Evo. Es bonito cuando hay muchas ganas, mucha, de trabajar. Sí. El problema es cuando uno descansa cinco minutos, el cuerpo se enfría. Exacto. Y lo peor es que cuando uno tiene pereza, no abunda el trabajo mucho. Sí. Pero aquí nadie tiene pereza. Todos contentos de poder apoyar a Chamoycito. Antes era el niño del canal, ahorita ya no es el niño del canal. Sí. ¿Chamoy? Ya no. Ya no. No me cambió de las dos. Ah, pero las ganas de querer ayudarte inspiraron. ¿Verdad? Sí. Bueno, y en esta parte viene Don Soldado. Con la primera carretada de Piedrín, tenemos a Otilia. ¿Cómo vas a agarrar Piedrín? Porque lo que están nos esperando es mejor juntarnos a Piedrín. Solo llenar la carreta y un hombre que se lo lleve porque eso pesa bastante. Si hay una carretada equivale a cuatro botes de aquellos. ¿Es eso, ves? Ajá. Imagínate. A una mujer. Es mucho. Sí. Y por poco pensé que nos íbamos a quedar sin agua porque el pozo ya se miraba así como que ya no daba para más. Pero dicen que entre más sacan agua, más se llena el pozo, pero lentamente. Sí. Ajá. Aquí tienen estacionada la primera carreta. Ah, todavía están dando ley, güey. Ay, Dios, estos. ¿Pero será que va a alcanzar esto mucho o van a hacer otro? No, van a hacer para la mitad. Va, Soldado. Sí. Él es el maestro de obra. Ah, es el futuro arquitecto. Ah, sí. Él es el arquitecto. ¿Qué es? ¿Qué es lo contrataste? Mi tío. ¿Tu tío político? Todavía político, ¿verdad? Sí, porque... Sos marido de mi tía. ¿Sos marido de mi tío? O sea, que Soldado no viene ganando. Es que él quiere mucho a Chamoy y lo aprecia bastante. Entonces dijo, ya que hoy descansé, voy a ayudar a... A mi sobrino político. Y entonces el sobrino político se va a ganar al tío con una buena refa. ¿Agrado quiere? Agrado. Sí. Gracias, Chavo. No te conozco, te voy a decir. Muchachas, creo que más trabajo tienes. ¿Qué? A ti se espaja, muchachas. Se espaja. Una carita, ¿sabes? Suapo. Suapo. De veras, de veras, Chavo, un frasco de limón, me han dado a hacer ahorita. Yo les tengo una sorpresa ya a ustedes. Sí, muchachas, espérense. Solo tengan paciencia. Que hay una sorpresa para todos los trabajadores. Sí, muchachas, espérense. Y ahí tenemos a nuestro amigo Chamoy. Ahora sí a descansar, patajos, porque tienen que esperar a que se consuma toda el agua que se va a echar ahorita. ¿Verdad? Ni tanto, porque después de eso hay que jalar más agua todavía. Hay que volver a llenar los tambos. Porque como dicen ustedes, que todavía se va a hacer otra mezcla, como de ese tamaño también. De la misma, del mismo tamaño. Otras diez carretadas. Así es. ¿Verdad? Ojalá, del mismo tamaño. Sí. Gracias.